Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Soy Eddie Fleishman, esto es El Deportivo a través de ATV, Imágenes de Alianza y Universitario, que tuvieron un fin de semana feliz. El Deportivo Universitario rompió racha negativa sin victorias, mientras que Alianza Lima es líder absoluto y único invicto del torneo de la Copa del Inca. Pero en el plano internacional se encendieron las alarmas en España, porque David Silva, el volante ofensivo zurdo de muy buen manejo y toque en el Manchester City, sufrió una lesión hoy de tobillo, de la cual no se conoce el alcance y evidentemente preocupa su estado. El día de mañana se conocerá a ciencia cierta para cuánto tiempo tiene David Silva de recuperación. Ya venía con molestias y al parecer estas se agravaron en el partido de hoy del Manchester City. Lo más probable es que sea una esguince y que tenga tiempo para recuperarse para ir al Mundial. Pero empezamos el programa con fútbol local, aún con un penal discutible. A estas alturas todo vale para romper una racha de 17 partidos sin ganar. Finalmente Universitario en Arequipa obtuvo una victoria ante Melgar. Joder, domingo de resurrección, no va a empezar este... Sí, la verdad, ojalá Dios quiera. Pogó una vuelta a la página y siguió trabajando nada más. Sí, pero justo como estaba leyendo ahorita en el país, la U nunca murió, ¿no? Así que nunca ha estado muerta. Nunca estuvo muerto Universitario, remarca Reiner, y así quedó demostrado al pie del Misty, que parecía no quería asomarse para ver la derrota del dominó. 18 partidos después, la U se acordó de ganar. Lo hizo contra el mejor equipo de su grupo, en un estadio repleto y con los ingredientes propios de un triunfo crema. Por fin se rompió esa mala racha, y bueno, no hay que quedarnos con eso, sino hay que seguir ganando. ¿Y que sigue toda la gente acá? Siempre, siempre. Hemos venido perdiendo, hemos estado en mala racha y la gente siempre nos ha apoyado. Jugamos bien, jugamos bien unidos y creo que estamos para más cosas. Este es el principio, vamos, vas adelante. ¿Y era mucha fecha, mucho tiempo sin ganar? Sí, creo que veníamos a buscar esto, no solamente acá, sino en todos lados, pero gracias a Dios se dio un lindo triunfo. Ante un gran rival, ante un gran técnico como Juan. Tengo para dar más, y ahora con los resultados que no se estuvieron dando, pues nadie se salva ahí, ¿no? Pero ahora que pudimos ganar este partido, de aquí para adelante ya nadie nos para acá. ¿El penal es tu? No, bien, gracias a Dios se pudo tapar y sacar los tres puntos, que era importante. ¿Cuánto alivio sienten después de... Ah, muchísimo, muchísimo. Un gran alivio y esperemos todavía seguir por esa senda. La U sigue último de su grupo con ocho puntos. Aún su juego no convence, pero aclara un panorama. Ese que quiere ver nuevamente a un goleador del campeonato. Ese que quiere abrazar el campeonato. En ese momento lo único que pensaba era anotar. En realidad no, como yo siempre le he dicho, no me importa quién haga el gol, ni nada, solo me importa ganar. No, hoy la cosa fue diferente, me tocó anotar y ganamos, ¿no? Pero el esfuerzo, resaltar el esfuerzo de todo lo compañero, ¿no? ¿Pensaste picarle en algún momento? Porque en la tribuna se escuchaba esa. Sí, sí, no. Como te digo, yo en la semana practiqué ese palo y muero en ese palo. Como te digo, contento por el resultado. ¿Cómo te ves al final de año ya con todo este cambio que ha habido en el universitario? Como el año pasado. El año pasado nos decían lo mismo, que no teníamos equipo para salir campeones y al final pudimos lograr el campeonato. Este año es algo similar con los resultados negativos que hemos tenido. Creo que no muchos cuentan que podemos ser campeones y a eso apuntamos nosotros. Transcurrieron para corregir 18 partidos y un que Universitario Deportes obtenga victoria alguna. En el partido 19 por fin pudo ganar y no fue ante un rival menor. Definitivamente este Melgar de Juan Reynoso venía caminando muy bien en el torneo y perdió nada menos que en calidad de local ante los cremas. Mientras que Alianza Lima sigue sólido, sigue consistente, con una nueva visión, con una nueva imagen de juego, evidentemente mucho más temperamental, mucho más aguerrido, un equipo compacto, sólido y que en las divididas suele ganar y que además se mantiene invicto. El equipo de Sanguinetti es puntero absoluto. Siente el sabor de una nueva victoria. Prueba el nuevo sabor de Esporate Blueberry. Esporate, la vida es un deporte. Sería, sería un poco hipócrita ahora, digamos, criticar el estilo, ¿no? Porque es el que nos ha puesto arriba. Cuando Alianza juega el Perú juega, que vive vía nueva cuando juega Alianza Lima. La propuesta, la forma, el modo de ganar no gusta. A partir de ahí nacen ciertos cuestionamientos que al técnico poco importan. El yogo bonito del que alguna vez habló el gran Didi cuando dirigió Alianza en 1986 no sirvió de mucho si de resultados finales se trata. Pues bien, Sanguinetti no es un técnico demasiado expresivo, más aún para los medios. Práctico, con un mensaje nítido que llega de la misma manera a los suyos. Su propuesta se dejó ver ante el colero absoluto, ganando 2 por 0. Alianza, oiga bien, concluyó el juego con tres medios de contención. El entrenador vio que era lo conveniente, ¿no? Yo creo que era el resultado porque al final ganamos 2-0. Y la idea es que no nos encajen goles, ¿no? Que mantengamos el 0 y se logró. Está con su propuesta, bueno, indudablemente hay que respetar la propuesta técnico. Él conoce más que nadie a su grupo, así que más allá de eso yo creo que tiene los resultados, está puntero ahorita. Hay equipos que juegan supuestamente entre comillas bonito y están al fondo de la tabla. Así que nada, tenemos que seguir por ese camino nada más. Quizás aquello de jugar bien no está entendido. Alianza jugó bien ante Cristal y terminó empatando. Jugó bien ante Aurich y se impuso por goleada. Quizás también el DT uruguayo, no muy simpático para muchos, pues no es un tirafrases constante. Ensaya pensando en la Copa Sudamericana. Esa que afrontará sabiendo sus limitaciones. Así que el hincha tendrá que acostumbrarse. Creo que faltan cuatro fechas y Dios mediante podemos jugar la final. Así que vamos partido a partido. El partido con Aurich, muchos nos daban por muertos. Que jugábamos mal y fuimos contundentes y le ganamos en su cancha. Estamos creando una gran ilusión con la hinchada ya que estamos ganando. Y al estar arriba la hinchada siempre te va a pedir y nosotros mismos tenemos la gran ilusión de verse en una gran copa. Volviendo al cotejo que los ha situado en el liderato, uno de los integrantes de la familia íntima optó por una nueva guía. Sí, bueno, casi nunca le pegaba el palo de arquero y hoy me salió, ¿no? Cabilando también en dos contextos. Uno a superar. Creo que si no metíamos gol en el primer tiempo, el segundo se nos iba a complicar. Nos íbamos a desesperar. Por ahí llega un momento que ya nos íbamos a desesperar, pero vino el gol. Otro más bien, un deseo que tiene que ver con Juan Aurich. Esperemos que por ahí se siga quedando, ¿no? Bueno, obviamente para nosotros nos beneficia muchísimo. Muy bien, la idea tanto para Alianza como para el resto de los equipos es que terminen de afiatar sus líneas en esta Copa del Inca y que lleguen al torneo descentralizado, ya al torneo en la primera rueda, con sus planteles ya, digamos, mejor conformados. Este es el equipo ideal de la fecha. En el arco, el portero Carvallo de Universitario, que destacó en Arequipa. Hamilton Prado como lateral derecho en Intigaz. Carlos Ascues de San Martín, Luis Guadalupe de la Universidad César Vallejo y Luis Trujillo de Alianza Lima. Tres volantes, Jonier Montaño de la Universidad San Martín. Pablo Míguez, que anda muy bien en Alianza Lima. Y Blas López del Sport Huancayo. Tres atacantes, Luis Perea de la San Martín, Roberto Malinga Jiménez de los Caimanes y Carlos Olejuela de Intigaz, que está haciendo goles, dicho sea de paso. En cuanto a la tabla de posiciones de los jugadores, en cuanto a sus rendimientos individuales, gran actuación de Pacheco durante el torneo. Es puntero absoluto, suma ya 67 unidades, sumó 6 el último fin de semana. También de Lauriz, Roberto Velar, 66 puntos. Muy cerca, George Forsythe. Buena campaña del arquero de Alianza, el mejor peruano hasta el momento en el campeonato, 65 puntos. Un poco más atrás, Walter Ibañez de Alianza Lima. El portero Martinuzzi de los Caimanes, 62 puntos cada uno. Hamilton Prado y Jonier Montaño vienen un poco más atrás en esta tabla de los mejores jugadores en materia individual del torneo descentralizado. Y luego, vayamos con el fútbol internacional, lo mejor de la jornada de hoy. Y además, un fin de semana en el que hubo peruanos que por fin lograron anotar. Empezamos con la victoria de Atlético de Madrid, más puntero que nunca. El cuadro colchonero de Diego Pablo Simeone abrió el marcador a través de Miranda a los 27 del segundo tiempo. Y luego de penal, Diego Costa, el 2 a 0. El Barcelona también ganó sufriendo, viniendo de atrás. Empezó perdiendo con este gol de Aritz Aduriz cuando corrían 4 minutos del segundo tiempo. Luego, sin embargo, tras una serie de toques, el tanto del empate de Pedro Rodríguez. Y tres minutos después de tiro libre, Lionel Messi. El Tata Martino dijo, él no habla, él responde jugando y en la cancha. Anotó el 2 a 1. Real Madrid aplazó su partido en esta jornada de la Liga Española. Por otro lado, en la Liga Premier, gran victoria de Liverpool, Raheem Sterling. A los 4 minutos, el 1 a 0. A los 11, el pistolero Luis Suárez. Para el 2 a 0 de Liverpool. Reaccionó el Norwich City como local y a los 9 del segundo tiempo. Tras el error del arquero, Gary Cooper ponía el descuento. Otra vez Sterling de contraataque para resolver en la individual. Gran maniobra, remate de zurda y con algo de suerte. La pelota sobra al arquero. Finalmente Snutgrass volvió a descontar para el Norwich City, pero fue victoria de Liverpool. Está como puntero absoluto. El Chelsea cayó como local ante el colero Sunderland de los milagros. Samuel Eto'o abrió el marcador para el equipo de Mourinho, pero a los 18, Connor Wickham puso el tanto del empate. Y había logrado un empate heroico de visita ante el Manchester City. Ahora fue victoria con este penal del italiano Fabio Bonin. Y nos vamos ahora con la victoria de hoy del Manchester City ante el West Bromwich. Pablo Zabaleta a los 3 minutos de cabeza. Marcó el 1 a 0 del equipo de Pellegrini. A los 10 minutos, otro que terminó golpeado, Sergio El Kun Agüero. Marcaba el 2 a 0 de los Ciudadanos. A los 16, Graham Dorans. Descontó para el cuadro del West Bromwich, pero Martín de Michelis. A los 36, a la salida del córner, concretaba el 3 a 1. Luego llegaría la lesión de David Silva, que se torció el tobillo. Ahí recibe la infracción. Queda atendido, tuvo que salir con una férula en el tobillo. Retirado de la cancha, Manchester City tiene un partido pendiente. Si lo gana, se pondrá a un punto de Liverpool. Nos vamos a Italia, donde con este gol de Paul Pogba, Juventus sigue como líder. Le ganó al Boloña 1 a 0. La Roma con este gol de Naim Golan. Le ganó por 1 a 0 de visita en Florencia a la Fiorentina de Juan Manuel Vargas. En Alemania y el Bayern de Múnich abrió el marcador con este gol de Claudio Pizarro. Ante el Brunswick, gol número 172 en la liga alemana para el peruano. Y a 3 minutos del final, Mario Manzuki, Chel Croata, por entre las piernas del arquero, el 2 a 0 del cuadro de Guardiola. Florian y Montpellier empataron 4 a 4. Remi Cabela abrió el marcador para el Montpellier. A los 31, Aladier de penal puso el 1 a 1. Luego, sin embargo, a los 11 del segundo tiempo, Nian aumentaría para el Montpellier. Gran derechazo de fuera del área. Y luego el tanto del peruano, Yandesa. Cuando restaban 12 minutos, le pega así. El arquero no logra dominar, controlar la pelota. Y el peruano marca su primer gol en la liga de primera división de Francia. Ahí estaba el tanto de Yandesa. Remi Cabela concretaba el 1 a 4. Solo para los visitantes que, sin embargo, increíblemente, en los últimos 3 minutos dejaron escapar la victoria. Kevin Monet Paqué puso el 2 a 4. Y después del minuto 90, dos goles consecutivos de Vincent Abubakar. Para darle el 4 a 4 definitivo a Loria. Y nos vamos a Portugal con el clásico, o perdón, con la victoria del Benfica, 2 a 0, sobre el holanense Lima. En 3 minutos marcó dos goles. Y le dio la victoria al elenco Lisboeta, puntero absoluto también a la Liga Sagrés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!